¡Suscríbete! 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 ¡Hiriguez, probó, rebote! ¡La pelota queda viva...! ¡In纳和 Chega mete el centro...! ¡¡Gol! ¡Atrada! ¡¡Gol! 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 ¡Addo Xivi cambiaron el ritmo ! ¡Y tuvieron fortuna! Porque el rebote cae en el área... Pelota sobre la banda, aparece Insuba Se perfila para meter el centro, el zurdazo de Insuba El cabezazo ¡Gol! ¡Andrada! ¡Gol! De Aldo Siby Le dije, ahora vale, que me gustaba el partido Llegó Fede Andrada, goleador de la Copa Le han dado, pero le queda para entrada ¡Vigo, vigo, vigo, vigo! ¡Andrada! ¡Aquí va el arquero! ¡Vigo, vigo, vigo, vigo! ¡Entrada! ¡Gol! 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 Lodico levanta la pelota al área, al arco ¡Fue! ¡Contra la pina, no se le escapó! ¡Gol! ¡Insólito! ¡Gol! 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 Lo vienen tomando a Contreras Atento, Galeano, el área y termina en centro ¡Para eso! El tiburón, entraba bien parado Le cayó justo al pie derecho Atención, señores y señores Va Andrada por el segundo Lo tiene Andrada Gol, 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 gol ¡Gol! Real 2-1 de Federico Andrada De Andrada, el centro que vino para Andrada Rebote, Andrada ¡Gol! ¡Gol! De Aldo Sibi La presión surtió efecto Andrada fue, la peleó, la ganó Y abre el marcador En 24, empata el plata ¡Gol! 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 ¡Mandadura! ¡Eh! ¡Mante poquito! ¡Eh! ¡Y guambole! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.